En una historia sin ti, fui fácil de predecir Y justo enfrente de mí, un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma, de pronto aclaró el cielo vi En un momento entendí que eres la mitad de mí En esta tarde te vi y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de pensarte y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Hay esperado por ti toda una eternidad Y en esta tarde de abril la espera llegó al final Ya no puedo dejar de pensarte y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!